¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí aún en casa de Jota Y nada, vamos a desayuno a comer Porque no hemos desayunado y hemos pedido comidita para comer Mientras vemos a DG Ni a LIA, ni a LID, ni a LID, ni a LID, eso A DG Se me va a ir, te me va a dar en la cara Es una de las pelis que más risa me da del mundo O sea, es que me encanta a Ligi Pero no tenemos que ir corriendo porque me ha dicho Marc Que si le acompaño a un sitio, a un preestreno, a una peli Así que me voy corriendo a casa, arreglarme y ir para allá Bueno chicos, ya hemos hecho una visita super mega express a mi casa Porque nos vamos corriendo, que no llegamos al estreno Al final los que también se puede venir Y toma, sigue bloqueando tú Y estás yo bebo agua ¿Habéis de esta nota para el micro? Eh... no sé qué decir Cuéntanos lo que vamos a hacer Pues ahora nos queda una hora hasta llegar a dónde, ¿quién es...? Una hora y media, hasta Kinépolis Kinépolis, vamos a Kinépolis y tardamos una hora y media Así que tenemos que salir ya Hay que esperar a la hora Hasta un sol Me encanta O sea, son mis helados en un pa, pa, pa Uy, con el frío se mata hasta la lengua Son mis helados favoritos, los calipos Que no son calipos, son marca acentado Los calipos obviamente están muchísimo más buenos, pero bueno Y... no sé, son fresquitos, son de hielo Son naturales, no son muy naturales ¿Son naturales o no son muy naturales? No, no lo sé en realidad, no tengo ni idea O sea, pero bueno, están ricos, son de hielo y refrescos Chicos, estoy muy, muy orgullosa Porque teníamos que estar aquí a las 7 y media Y mirad qué hora es La... son y 27 O sea, que hemos llegado de sobra, hemos llegado con tiempo Así que... vamos a ver O sea, no ha llegado aún ni Mark Así que bueno, vamos a esperarla aquí Estamos en Kinépolis La verdad que nunca había venido aquí Pero esto parece que es absolutamente todo cine Y está súper guay Así que bueno, ahora os iré transmitiendo y contando Que mi cámara es más grande que la tuya Pero vamos a ver qué te crees No creo que es su tamaño, Laura Es el todo, es... Es que... es que... Es un besito Y bueno, ya estamos aquí Venga aquí, Mark Por fin se le vuelve a ver el pelo azul O sea, el pelo azul de Mark se había escogido... Bueno, me venaban 5 minutos, tal vez lo que... ¿Eh? Me venaban 5 minutos Da igual, da igual Pero o sea, llevábamos con... Por rosa la cámara ¿Sabes que la cámara ya no va bien? ¿Sabes que se puede iniciar? ¿Sabes que lleva como 8 meses grabando todos los días? Y está ya hiper mega chascada Hay con el efecto gaussian de la tía Mmm... Chicos ¿Estáis listos para ver la peli? Sí Que no me robes palomitas, Mark Por favor, que tienes las... ¡Ah! ¡Ah! Por favor Por favor, que poca vergüenza Bueno, ahí está Gomi Y Zan Que no sé muy bien qué van a hacer ¿Qué van a hacer, Mark? Aún nada Tiene que venir aquí primero Estar el zoom Ja, 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 ja Ja, ja, ja Agente, agente, ayúdeme, por favor Acaba de terminar la peli Y Mar, ¿qué te ha parecido? Bueno, ha pasado Ha estado muy chula A ver si Kari Oye, dejadme Y bueno chicos, recién despertada Despido ya el Daily de hoy Cuando acabó la peli Nos fuimos a casa de Marco un ratito A hacer un poco de tiempo Para poder coger el bus nocturno Y ya nos vinimos Oscarillo para casa Y nada, eso fue lo último que pasó Y ya nos quedamos dormidos Porque estábamos súper cansados Ahora meto con día de edición Voy a editar los vídeos y todo eso Y quiero pediros perdón Porque esto aunque lo veréis más tarde Pero cuando ya dije Que iba a subir vídeos diarios otra vez Yo había dejado el Daily de Terra Ay, de Terra, joder No estoy con Terra Mítica El de la Warner Bros Subido O sea, subido Y procesado O sea, en plan Programado para que se publicase Ayer Que es cuando se tendría que haber publicado Vale, pues el ordenador No sé qué hizo Que no lo publicó Y desde el móvil No me dejaba acceder a eso Y como yo ayer No pasé por casa Pasé exclusivamente un segundo Para cambiar mi ropa Y irme Pues no O sea, no tuve tiempo De hacer nada Así que, bueno Que lo siento muchísimo Pero que O sea, no fue Fue un fallo del ordenador O del sistema O de no lo sé Pero ya O sea, de hecho Me ponía ahora El vídeo Ha sido O sea, no sé Que he cancelado Y yo ¿Por qué? Así que me está tocando Volver a subirlo Y os lo pondré Público Ahora en cuanto se suba Pero, de verdad Que yo Mi intención Es hacerlo todos los días Por siempre Así que, bueno, chicos Un besito muy, muy fuerte Y nos vemos mañana En el próximo Daily ¡Mua!